¿Qué es el país de la cultura? ¿Qué es el país de la cultura? Y dándolo a nosotros, coge. A mí las sensaciones han sido muchas, pero al final la que más me impactó es eso, ver las caras felices al aterrizar en España y saber que alguien realmente tiene ese interés en conocerte y quizás saber de tu vida, tanto tú como de la suya. Cuando llegamos a España sí que recuerdo algo que era muy raro porque hablábamos el mismo idioma, pero los niños no nos entendían nada de lo que decíamos. Alegría, mucho cuando volví a ver a mis hijos, he sentido la persona más feliz en el mundo. Me sentí como, no puedo creer, empezó a llorar de lágrimas, pero de felicidad.